Rumbas, exhibicionismo y grabaciones de videos con contenido sexual tienen desesperados a los habitantes de una vereda entre el Peñol y Guatapé en Antioquia. Los habitantes dicen que ya no saben a qué autoridad acudir ante la recurrente problemática. Este contenido de alto nivel sexual se estaría grabando en una finca hotel del municipio del Peñol, Oriente Antioqueño. Las imágenes, según la comunidad cercana, están acompañadas de ruido a alto volumen, exhibicionismo y discusiones que tienen con dolor de cabeza a más de 160 moradores de la zona que ante las constantes denuncias decidieron firmar este derecho de petición. En esta finca se vienen haciendo grabaciones pornográficas que son cosas de locos. Según los denunciantes, llevan cerca de dos años con la misma problemática que para ellos incentiva el turismo sexual y otros problemas sociales que atentan contra la imagen del lugar. Según la alcaldía del Peñol, ya se han hecho dos sellamientos al establecimiento en el que se llevan a cabo estas prácticas. El último incluye una captura. Se encuentra que una de ellas contaba con un arma que no estaba legalmente registrada y por eso se hace el operativo. No tenemos en este momento conocimiento o denuncia alguna de que en estos establecimientos rurales esté algún tipo de menor involucrado. Las autoridades aseguraron que intensifican los controles y las campañas para preservar la convivencia.